Ay que linda esa mini-mini, mamá, siempre hemos usado bikini-kini Maná, en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini-mini, mamá Siempre hemos usado bikini-kini, maná En la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que los noventa, el ritmo no perdón y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta La baby no se presta, no es manipulable Y si tú intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata, con la fuma Me maltrata la chambea Y me toco bien maldita, si es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar Flow mi gata ninguna en su camino No me encuentro, soy yo, el único que la lleva a la luna Y baby no se que hacer, me tiene envuelto mamacita Y presupuesto a que hay envía y lo detesto Y si tú quieras, ella está enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toco aliente y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ya cuesta la muerte Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini, guini Maná en la playa estás tirada, ronzada morena Y combinas con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini, guini Maná en la playa estás tirada, ronzada morena Y combinas con eso, con la playa y la arena Vete, que nos damos pato Le compre tu chaco, chateo de gamba Vete la pa' juaco, pa' lo gil del Draco Yo conmigo, pa' ti Paco Le meto todo el rato, ando villaco Pa' que hablemos de plata, oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que la caro saliste Tómatelo verídico, ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico, rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito, vete bolete y me dale éxito Yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse, to' a lo' compa Marciales gay Que salen de corte, nosotros somos el corte Y usted será juega Puto valleta Siempre en el punto Con la cuarenta Aaaaaaah